En el día que hoy comenzamos el recorrido por todos los locales de Villa Gesell, viendo las disposiciones sanitarias que tienen cada uno, y escuchando las necesidades y cómo siente cada uno de los vecinos comerciantes que ya están empezando a trabajar en vista de este próximo inicio de la nueva temporada. Ahora nos toca a nosotros reforzar este concepto y cuidarnos más que nunca. No sacarse el tapabocas, mantener la distancia de un metro cincuenta e higienizarse las manos antes de ingresar a cualquier local o a cualquier lugar público donde haya gente. De eso se trata, así que seguiremos reforzando estas medidas y le pedimos a todos los gesellinos y gesellinas que podamos tener la mejor temporada posible y eso depende de nosotros. ¡Gracias!